Ellos se metieron al lugar equivocado. Acompáñame a ver qué tienen todos ellos en común. Este tipo de muñecos, aparentemente juguetones, los puedes adquirir en eBay. ¿Por qué querrías adquirirlos? No lo sé. Pero Sophie tiene dos, y le empezaron a suceder cosas extrañas cuando los llevó a casa. Presta atención a la campana que acaba de sonar. Para Sophie, todo se trata de un juego hasta que vio esto. ¿Lo notaste? Vamos a verlo otra vez en cámara lenta. Tim Morozov se acaba de instalar en otra casa abandonada, y pasará la noche ahí porque le dicen que suceden cosas extrañas. En este lugar, las cosas parecen tener voluntad propia, y las cámaras de Tim están ahí para grabarlo todo. Conforme pasan las horas, la actividad incrementa, pero no lo suficiente para quitarle el sueño. Finalmente, cuando llega la hora de revisar el material, Tim no se da cuenta que la muñeca que está detrás de él comienza a moverse. Ortega Salas se está recuperando en su casa después de sufrir un infarto. Nos cuenta que durante su estancia en el hospital, una niña le regaló un peluche, y desde ese momento suceden cosas extrañas en su casa. Él cree que es el espíritu de una niña, porque a veces la escucha llorar de noche, y le ha ofrecido ayuda en más de una ocasión. Eres la niña, esa niña hermosa que viene el sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Y después de escuchar el lamento de la niña, Ortega empieza a perder la calma. Este video nos llega desde TikTok, y nos presenta a un camarógrafo la expectativa de algo, o alguien. El siguiente video nos llega de Angie Hernández, y podemos ver a un pequeñín celebrando con la televisión, pero su alegría se ve interrumpida momentáneamente, cuando ve algo al fondo de la cocina. Aparentemente nadie notó nada al momento de grabar, pero dentro de poco será evidente que hay algo ahí. El pequeño intenta mostrarle a la mujer, y eso es el fin. El cazafantasmas japonés IMAX, se encuentra de visita en un hospital abandonado, y al parecer corremos con suerte, porque también se encuentra emitiendo un directo, para todos sus fans. Luego de pasar un buen rato recorriendo pasillos, sin hallar nada de interés, encontramos esta toma, que contiene una silla de ruedas al fondo, al menos por ahora. Y la silla desaparece. Es como si una mano invisible la hubiera empujado. Ponme en los comentarios si piensas que es falso o verdadero. Griffith Park en Los Ángeles es conocido por muchísimas cosas, pero no por ser un lugar donde asusten particularmente a la gente. Aquí vemos a una persona tomando una caminata, y al mismo tiempo captando los gritos horrorizados de alguna mujer que no podemos ver. Lo más desesperante del video es que, por la naturaleza ambiental del sonido, no podemos ubicarlo espacialmente, y parece provenir de todos lados al mismo tiempo. Luego tenemos este video de una cámara para infantes, y podemos apreciar a una pequeña jugando, divirtiéndose, buscando la forma de bajarse de la cama, porque hay algo que llama su atención debajo de ella. Hay opiniones divididas entre los padres, porque mamá piensa que la niña se metió sola, y el padre piensa que la arrastraron ahí. Velo bien y dime qué piensas tú. Los ruidos en el sótano son bastante comunes para todos, y generalmente tienen una explicación lógica. Ratas, cochinero, o qué sé yo. Al parecer, no es lo que le sucede a este hombre. Y vaya que está enfadado de ello. Extrañamente no puedo detectar si es pánico en la voz de este hombre, o si simplemente es un ajá. Independientemente de eso, el hombre seguirá investigando. El payaso de Toledo es un canal de investigación paranormal que ya tiene algún tiempo. En esta ocasión se encuentran revisando un cementerio, y parece que ya dieron con algo. Pero el plato fuerte aún estaba por llegar. Al parecer, captaron una figura pequeña que se movía entre las sombras. ¿En qué lugar estamos? Porque es bastante peligroso. Y regresé, amigos, porque en la transmisión se nos aparece un niño. Y el payaso nos asegura que se trata del fantasma de un niño. Bien, amigos, amigas y amiguetes. Llegamos a la sección de las menciones y los comentarios. Vámonos con el primero. Primero mando un saludo a Carlos Polanco. Dice, buenos videos, muy interesante y escalofriante. Muchas gracias, hermano. Y nos vemos en el siguiente. Otro saludo para Donías, que dice que hay 666 vistas al momento de su comentario. Luego, Nicole Sánchez dice, jeje, medio miedo. ¿Medio miedo o medio miedo? Un saludo, amiga. Que estés bien. Luego, Hernández Nolasco Carla Fernanda pide más videos así. Por supuesto que sí, amiga. Un abrazo. Luego tenemos el retorno de Elvira Zambrano con el comentario. ¡Uy, qué miedo! Bien dicho, Elvira. Ya sabes que vivimos para eso. Luego tenemos el anuncio de un nuevo sub. Macario Lunes López. Muchísimas gracias por tu suscripción, amigo. Cuídense todos y nos vemos. Acabas de ver el episodio de los encuentros siniestros. Cuídate mucho. Y yo te veo el siguiente episodio. ¿Va? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes, también en TikTok. Y dale like a este video si te gustó. Yo soy Carlos. Y nosotros somos EDC. Elvira Zambrano con el canal de 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 Elvira Zambrano.